La búsqueda de trabajo necesita informaciones. Necesita saber cuáles son las tendencias en el mercado laboral, cuáles son las ocupaciones del futuro. Y por supuesto es muy difícil tener una idea muy clara porque hay incertidumbre, porque el mundo cambia. Pero sí hay herramientas que pueden ayudar. Y en particular quisiera señalarle unos estudios de la OCDE, donde yo trabajo, que le podría ayudar a informarse sobre cuáles son las mega tendencias en el mercado laboral. Hay un informe que se llama el Employment Outlook, que acaba de salir. Y en particular hay también una herramienta online que se llama Skills for Jobs, que les invito a chequear. donde le vamos a indicar cuáles son los trabajos que están creciendo y cuáles están disminuyendo en el mercado laboral. Entonces, cuáles son las habilidades que tendrían que desarrollar en sus estudios. Entonces, les invito a explorar ese sitio y van a encontrar más informaciones chequeando los detalles que están incluidos en este video. Gracias. 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 Gracias.